Y con eso podré estar arriba del pastel con Si ganas una medalla te dejaremos vivir en el pencampo Pero eso jamás pasará Porque tú solo eres el villano que destruye el edificio No, no es verdad Si eso eres No, es verdad Si eso eres 그럼 나도 같이 개곡상에 올려놔줄거야? Si ganas una medalla te dejaremos en el pencampo Pero tú no tienes nada de eso Porque tú no tienes una edificio Porque tú no tienes una edificio No es una edificio No es una edificio No es una edificio Don't acta matcha No es una edificio 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 Que almost easy No es una edificio No es una edificio No es una edificio No es una edificio